Evidentemente es una persona que en representación de una empresa de nombre Herbenéutica Construcciones ha ofrecido en pre-venta el año 2019, 2020 y 2021 departamentos en la zona de obrajes de la zona sur de esta ciudad, entre la calle 9 y 10, en la avenida Ormachea. Ha vendido o ha ofrecido estos departamentos en pre-venta a módicos precios, estamos hablando de entre 20 mil a 30 mil dólares, departamentos, locales comerciales, oficinas y parqueos. Sin embargo, la fecha de entrega iba a ser a finales del año 2022, al día de hoy no se ha cumplido. Es más, ni siquiera se ha hecho o se ha realizado la construcción o la demolición donde supuestamente iba a estar este edificio. El edificio llevaba por nombre Edificios Obrajes Plus, al día de hoy no se tienen ninguna respuesta. Pues mis defendidos, en este caso mis clientes, han endosado elevados montos de dinero, todos en dólares, han pagado por la pre-venta, pero nunca han obtenido una respuesta favorable, ya sea con la entrega de algún departamento o siquiera la restitución de estos montos de dinero. Estos departamentos, él decía ser el propietario, gerente general de esa empresa, pero no tenemos las respuestas. Se han firmado en su momento documentos privados de compra-venta, con reconocimientos de firma, pero esta persona, a pesar de haber firmado ante una autoridad que es el notario de fe pública, no ha cumplido, no ha dado cumplimiento hasta el día de hoy. No nos desampare, somos familias de bien, somos gente que hemos ahorrado durante tanto tiempo, nuestros ahorros, por favor. Y llamamos también a todas las personas que son afectadas por este señor, que se unan a nuestra causa. Así vamos a poder hacer justicia. Por favor, que nos devuelvan.